En una institución generalizada como la de usted, las bolas del director general nos aportan las 24 horas del día en la mesa del ministro de justicia. Y el ministro de justicia ve cuándo las corta o cuándo las manda. Buenas noches. El ministro de justicia no habla en arameo, como él mismo aclaró en su primera polémica, apenas asumió en el cargo hace dos meses. Para nada, el problema, como veíamos, es que habla en un castellano bien crudo, en que pareciera no pensar mucho lo que dice, o tal vez peor, lo que dice es lo que realmente piensa. Comenzó en su cargo con un tono que parecía campechano, prometiendo hacer rodar cabezas en gendarmería y diciendo que lo colgaran en la plaza si querían. Luego, sugirió la excarcelación de reos enfermos de Punta Peuco, ganándose la primera desautorización de la moneda. Ante ayer vino esa frase en que decía que el centro del Cename, en que murió una niña, tiene más comodidades que el internado en que él estudió. Y ahora, esta nueva salida sobre las bolas del director de gendarmería y su disposición para cortarlas. Una autoridad que en sus declaraciones se comporta de esta forma una y otra vez, pierde justamente autoridad. O no se le toma en serio, o se le toma en serio y causa indignación. En un comunicado, Campos hoy ofreció disculpas, pero no por haber minimizado las condiciones del centro en que murió una niña, sino por su alusión al director de gendarmería. O sea, se disculpa ante la falta de respeto a una autoridad del gobierno, pero sigue sin dimensionar cómo le faltó el respeto a las víctimas y familiares del Cename. Y esa falta de empatía con quienes más han sufrido, sigue siendo, más allá de cualquier chascarro lingüístico, el principal problema del castellano al que nos ha acostumbrado el ministro. Hoy en CNN.